El deporte es como si estuviera en casa. A mí, por ejemplo, el fútbol me apoya más que mi familia. Me gustaría que cambie en el ámbito de que no se le discrimine tanto a la mujer al fútbol femenino y que se le dé más importancia al fútbol masculino. Cuando entro en la cancha siento esa pasión, sentimiento. Cuando toco la pelota, no sé, me hace muy feliz realmente jugar al fútbol y gracias a mi papá me motivó y siempre me apoyó. Gracias.